Hoy les mostraré cómo encender o apagar usando, tu televisor smart, le daremos a configuración, seguido le damos donde dice preferencia del dispositivo. Presionaremos donde dice entradas. Cualquier dispositivo conectado al HDMI, solo usando un control, y es el de tu televisor. Debemos activar estas dos funciones que veremos aquí. Ahora probaremos lo siguiente apagando el televisor para que el receptor Yamaha se apague, y encendiendo el televisor, para que encienda. ¡Gracias!